... Bueno, muy bien, continuamos en DELOY35, aquí en Elizonda TV, a esta hora de la mañana, estamos, como ustedes ven, con invitados aquí en el piso para hablar de un tema que es muy importante porque se trata de lo que se refiere al medio ambiente, principalmente al cuidado que existe fundamentalmente en el centro de la ciudad, capital de San Juan, por eso estamos con Javier Rodríguez, que es el secretario de Ambiente de la Capital, pero que abarca un montón de sectores. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos recién fuera del micrófono, Javier, estás en la Secretaría de Ambiente, pero eso involucra a un montón de cosas, ¿no? No es solamente el tema de limpieza, sino mucho más. Tal cual, la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad Capital es de servicio y ambiente, por lo tanto tenemos dividido lo que es la... tenemos a cargo la recolección de residuos, la limpieza de la ciudad, además también está la parte ambiental, donde tenemos más de 157 espacios verdes, está comprendido eso entre plazas y lo que tiene que ver con bulevares. Además, tenemos también lo que tiene que ver con el control de vectores, fumigación, derratización, lo que hace al control del dengue, bueno, todo lo que tiene que ver con los diferentes programas que manejamos en materia de zoonosis también. Tenemos el centro de zoonosis que tiene que ver con la esterilización de los animales y la vacunación. La verdad que es una secretaría muy amplia y además tenemos las empresas municipales que me acompaña un subsecretario ahí que está a cargo del ECO, lo que es la feria municipal, además también del cementerio y servicios fúnebres de la capital. Claro, es bien amplio, entonces se tiene variado ahí para poner la atención, ¿no? No, no permite ningún tipo de... no hay tiempo para aburrirse. La verdad que es una de las cosas que nos encomendó el Intendente, es una de las áreas más complejas y neurálgicas que tiene el municipio de la capital y que tratamos todos los días de poner cabeza para poder llegar a todo lo que tiene que ver con los diferentes circuitos de capital. Tenemos cuatro distritos, la verdad que grandes e importantes, tanto como Concepción, como es Desamparado, como es Capital Centro y Trinidad. Y además también esto, ¿no? Que en la capital constantemente tenemos nuevos barrios, como también la edificación de nuevos edificios o propiedades horizontales, que eso también nos implica a nosotros reinventarnos constantemente en lo que tiene que ver con la recolección de residuos, pensar en lo que tiene que ver con la limpieza. Tenemos un trabajo también con lo que es propiedad horizontal o con los porteros de los edificios con el fin de poder ordenar la recolección de residuos. Estamos trabajando en materia ambiental lo que tiene que ver con la separación en origen. La verdad que, bueno, tratamos de avanzar en lo que siempre nos pide el Intendente, que es la comunicación, la articulación, estar cerca del vecino y además también llevar a la ciudad a una ciudad sustentable, que es lo que pretende Emilio en este sentido. Bueno, y eso obliga a estar rediseñando constantemente, porque, por ejemplo, hoy con la construcción que se va a hacer de las nuevas viviendas, allí cerca de donde iba a ser la terminal, ¿no? Que estaba prohibida la terminal. Acá otro lugar céntrico, creo que es sobre Rivadavia, cerca de Salta, esa parte que también se va a construir un nuevo complejo habitacional. Eso inmediatamente tenés que rediseñar para cubrir todas esas necesidades, ¿no? Tal cual como lo manifestás, trabajando articuladamente con provincia en este sentido, con las áreas pertinentes que tienen que ver con edificación o construcción, ya sea el IPB o la parte privada. Es necesario también que esos espacios que nosotros consideramos como terrenos que están destinados a la construcción puedan ocuparse. Es un poco lo que la gestión que ha hecho Emilio Vastrocki en este sentido, ¿no? Los espacios que vos manifestás a través del María Auxiliadora, donde iba a ser la terminal. Es un espacio que es tan grande, al estar abierto, también es difícil para nosotros mantenerlo limpio por la cantidad de gente que circula, por la cantidad de gente que saca, ya sea residuos, saca escombros de construcción y los va arrojando. Entonces, todos estos espacios abiertos, espacios que no tienen todavía definido un lugar, son complejos para el municipio. En esto ha habido una gran gestión por parte del Intendente de poder trabajar con la provincia, y en esto que vos manifestás, de poder ir pensando en la pronta elaboración o construcción de un barrio o de un complejo habitacional como lo manifestaba. Bueno, esos son casos excepcionales, ¿no? Digo, están destinados ya a César, pero hay muchos terrenos baldíos que están expuestos y me imagino que debe ser un gran problema para ustedes porque constantemente limpian, sacan y van de vuelta y vuelven a ensuciar, ¿no? Una de esto que manifiesta Emilio, de la escucha activa, en la campaña para ser candidato, cuando fue candidato a Intendente, surgió una gran necesidad de los vecinos de poder hacer un ordenamiento territorial y de poder lograr el cierre de los terrenos baldíos. Teníamos lugares donde, tenías barrios donde la gente había progresado en lo que tiene que ver con sus mejoras en las casas, en su jardín, en su arboleda, y tenías al lado un terreno baldío que rompía todo este escenario o esta convivencia que uno pretende lograr en un barrio. O casas abandonadas o terrenos dejados por tiempo sin construcción. Y cuando hablamos de terrenos dejados por mucho tiempo, estamos hablando de terrenos de 20, 25 años, que por ahí se compraron por una situación económica, como una inversión, y se fueron dejando durante el transcurso del tiempo para que la zona vaya evolucionando y demás. Esto, la verdad que genera un gran perjuicio, genera inconvenientes para los vecinos de los colindantes, genera... nosotros tenemos mucho en cuenta lo que tiene que ver con el tema ambiental. Estos terrenos abiertos lo que hace es que es como un permiso que tiene cualquiera que va pasando a tirar cosas. Entonces, y a la vez estamos hablando de un terreno privado, un terreno que tiene un propietario, un terreno que tiene alguien que debe hacerse cargo de esta situación, y que mientras nadie se lo requiera o nadie se lo pida, lo va dejando. En esto hicimos un relevamiento. Primero pusimos en valor una oficina que es de terreno baldío dentro de la Secretaría, donde con un grupo de inspectores hicimos un relevamiento aproximadamente de 1.500 terrenos baldíos en lo que tiene que ver con capital. 1.500. 1.500 terrenos baldíos. Importante. Además articulamos también y generamos una estrategia jurídica con el juzgado de falta de capital, donde pudimos trabajar y establecer pautas normativas de procedimientos más cortos, lo cual nos implicó poder avanzar en la determinación de quiénes son los propietarios de esos terrenos para poder hacer la intimación correspondiente. Y generamos dos procedimientos. Uno administrativo, que se determina al propietario del lugar, del terreno, hacemos una intimación inadministrativa, pidiéndole que en un tiempo determinado pueda cumplir con la ordenanza municipal, que es el cierre, la limpieza y la vereda correspondiente. Y en caso de incumplimiento de esto, pasa a la órbita judicial ya con una multa y con una intimación por parte del juzgado de falta. Donde también se abre una instancia de mediación donde uno pueda acordar con el juzgado poder resolver esto en materia, en un tiempo determinado. La verdad que ha sido un éxito el programa. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los propietarios que hemos podido dar con ellos. Muchos terrenos lo hemos podido lograr sanear ambientalmente. Se han podido limpiar, se han podido cerrar. En algunos casos hemos podido construir o terminar lo que tiene que ver con la vereda. Hemos recuperado espacios que eran lugares de nauseabundos, que generaban olores, lugares donde se tiraban y se tiraba el escombro, como también residuos, generando, digamos, nuevamente reencontrarnos con el barrio, con lo social y dejando de lado estos terrenos vacíos. Tenemos aproximadamente unos 350 terrenos que hemos podido sanear en este año y medio con la presencia de los propietarios, con la buena voluntad de poder ir avanzando. Y después tenemos otro grupo de terrenos que o no hemos podido dar con los propietarios o han hecho caso omiso, digamos, a la intimación. Y ahora sí, un proceso judicial que tiene que ver con la ejecución de la multa y, en su caso de no pagar la multa, la ejecución o el remate del terreno. Uno de estos emblemáticos con los cuales estamos ya llevándolo a un proceso judicial que se ha avanzado mucho por parte del juzgado de falta es el terreno de la calle España y 9 de julio, una ex estación de servicio, que la verdad que es un lugar complejo para nosotros porque está en plena ciudad, en pleno centro. Un punto neurálgico, está cerca del centro cívico, de lo que es el Teatro Bicentenario. Un punto neurálgico, un punto en los cuales lo hemos vallado, lo hemos cerrado, lo hemos limpiado a costa del propietario, esto por una orden judicial. Pero bueno, seguimos ante la omisión de esto, hay un proceso judicial, se ha hecho parte una empresa de Buenos Aires también. Pero bueno, digo, estamos intentando los procesos, estamos logrando la normalización de la mayoría de los terrenos y estamos abocados a que aquel que tiene un terreno debe hacerse cargo, debe cuidarlo, debe limpiarlo y debe tenerlo en condiciones para que pueda convivir con el resto de los vecinos. Seguro, porque además no solamente pasa por lo visual, por lo estético, sino como vos decías también, porque son propagadores de plagas, de insectos, de ratas, y ahí tenés que actuar en todos los frentes, porque de hecho es delictivo, de hecho delictivos, de seguridad, es una de las preocupaciones que tenemos desde el municipio, pero se ha ocupado el intendente en llevar adelante este programa y este programa la verdad que nos ha dado buenos resultados y vamos a seguir intentando para poder lograr la mayor cantidad de terrenos baldíos, ponerlos, regularizarlos y dejar de lado esto, lo que genera tanto inseguridad como el tema ambiental. Bien, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo están afrontando todo esto? Yo imagino debe ser una problemática también para el municipio, por ejemplo el tema del arbolado público, el regadío con la crisis hídrica que tenemos. Bueno, digamos, esto desde la dirección de ambiente, tenemos un ingeniero agrónomo que está a cargo del área, que es Maximiliano Suárez, venimos trabajando desde el primer minuto de gestión en cuanto a ser cuidadosos, en ser mucho más eficientes en el uso del agua, sabiendo que estamos en una problemática del uso del agua o de recursos hídricos. Nosotros el año pasado hicimos un importante programa de forestación donde pudimos forestar gran parte del centro con más de 1.500 especies, donde gran parte del boulevard de la calle Córdoba, de la calle de lo que es La Salta, la General Hacha, la General Paz, pudimos reforestar teniendo en cuenta, haciendo cunetas nuevas, llevando a cabo la monda correspondiente para poder regar. Y también con esto, ¿no? La problemática, sabiendo que vamos a tener poca agua, en esto estamos trabajando también con el Frentista, porque el arbolado público hoy cada vez se hace mucho más difícil hacer este riego, que entiendo también que es un riego que ha quedado obsoleto, que ha quedado ya, es un riego que se viene haciendo hace 60 años, conduciéndolo por cunetas, cada vez se hace mucho más difícil porque hay edificaciones nuevas, porque hay puentes que se hacen nuevos y terminan tapando cunetas, cada vez es más difícil y porque es muy difícil también que vuelva a haber agua sobre las cunetas. Por eso, desde este programa con Emilio se ha trabajado en lo que tiene que ver con muchas plazas, con riego por aspersión, con riego presubrizado, pensando en esto de cuidar el agua, de poder ser mucho más eficiente, de ir dejando de a poco lo que tiene que ver con el riego con camiones tanques, dejando de lado lo que tiene que ver con el riego a manto, como lo teníamos nosotros siempre, lo veníamos realizando. Y en esto tenemos muchos progresos, lo que tiene que ver con la Plaza Hipólito Yrigoyen, lo que tiene que ver con una plaza del barrio municipal, que estamos haciendo riego por aspersión, hay plazas como la Plaza Belgrano, la Plaza Desamparado, que se ha recuperado el riego. Pero vamos en progreso para pensar en la Plaza de Trinidad con un pozo propio, con inversión para poder desarrollar. ¿Un pozo para extraer agua? Para extraer agua. Porque para regalar la Plaza de Trinidad nosotros teníamos que traer el agua desde la esquina colorada. Claro. Para traer el agua desde la esquina colorada, verás todo el recorrido que hay que hacer, que es el barrio municipal, el barrio Los Álamos, bajar por lo que tiene que ver con la central, ingresar por el microcentro para poder llegar a la Avenida Rioja, bajar por Tucumán para poder ingresar a la Plaza de Trinidad. Lo cual es no solamente complejo el traslado del agua, sino también que es poca la cantidad que hoy está permitiendo hidráulica. Por eso se ha pensado una inversión en lo que tiene que ver con la Plaza de Trinidad, pero además de generar un pozo, de generar una cisterna, también es generar riego por aspersión. Entonces vamos a recuperar esa plaza todo el año, poder tenerla en buenas condiciones. Es una de las plazas que más concurrencia tiene, con mayor participación de los vecinos y que la verdad que cada vez que la tenemos que regar tenemos que pensar en 6 o 7 camiones tanques para que pueda llevar algo de agua. Pero vamos hacia esa línea, vamos hacia esa forma de pensar que tiene el Intendente, que tiene que ver con ser eficientes en el uso del agua, ser eficientes en lo que tiene que ver con el uso de los recursos. Entonces vamos a esto, hacia un riego que tenga que ver con un riego presurizado, un riego por aspersión. Cada uno tiene sus características propias y creo que es lo que tiene que tender San Juan a pedir colaboración por parte de los vecinos, los frentistas, del cuidado, del arbolado y pensar en un riego que ya no sea por cunetas, sino en un riego mejorado. Bien, para ahí terminamos, ya nos estamos quedando sin tiempo. Rápidamente, otros aspectos que me parece que son muy importantes, recolección de residuos y lo del eco. La verdad que son dos empresas por el lado del eco, una de las empresas con mayores reconocimientos tanto en el tema personal como en el trabajo que hacen socialmente dentro de lo que hace al ordenamiento urbano y de tránsito. La verdad que son chicos muy formados, muy preparados, tenemos una muy buena circulación en lo que tiene que ver con el microcentro, pero además también hay una mirada de lo social, siempre colaborando, siempre ayudando, siempre colaborando con la policía de tránsito, colaborando con el ciudadano también por alguna dificultad que se plantea. La verdad que es una de las empresas que nosotros tomamos siempre dentro del municipio como ejemplo para poder trasladar en cuanto a procesos administrativos como también de recursos humanos. Y por parte de la recolección de residuos, la verdad que hay una gran inversión. En dos años hemos podido adquirir dos camiones nuevos de compactadores, uno por cada año. Hemos logrado adquirir contenedores, vamos hacia una ciudad contenerizada con una recolección de residuos moderna, una recolección mucho más eficiente, ya dejando de lado esto de encontrarnos con una bolsa de residuos colgada de un árbol, de un clavo o de cestos de residuos que pueden ser atacados por los animales, por un perro, por un gato, que se rompe, que se termina cayendo. Y vamos por una recolección automatizada donde a través de los contenedores nosotros podemos hacer, levantar directamente lo que tiene que ver con la basura, cuidando a nuestros empleados municipales también, porque esto es de seguir al lado del camión, tirando bolsas, recogiendo elementos que uno no sabe, hay vidrios, si hay elementos descartables, implican riesgos. Muchos riesgos y además también creo que nos lleva a una ciudad moderna y una ciudad eficiente en la recolección de residuos. Bien, mencionabas el tema del eco, ¿va a afectar de alguna manera la implementación de la red Tulum? La verdad que con el eco lo que va a afectar, porque se van a ceder algunos espacios, hay que trabajarlo con provincia, hay que trabajarlo con tránsito, pero la verdad que la estación de transbordo que vamos a tener en la calle Mitre y la parte de Mitre y Jujuy, además también de la parte de Córdoba, de la calle Córdoba, tiene que ver con el ordenamiento y nosotros trabajando mucho con provincia, son servicios muy importantes para los capitalinos, va a permitir llegar varias líneas, un montón de líneas de transporte a la ciudad capital y que nosotros nos tenemos que preparar para hacer lo más ordenado posible con el servicio colectivo como también con el vecino o el sanjuanino que va hacia el centro, ¿no? Así que no, no, trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno, con Fabiola Obone, con el área de tránsito de la provincia para tener lo más ordenado posible lo que sea la implementación de la red Tulum. Bien, Javier, ¿algo que quieras destacar que hay quedado por ahí en el tintero? Estamos trabajando mucho en el tema ambiental, la verdad que uno de los ejes que tiene que ver con la intendencia y con la gestión de Milo Estroqui es poner foco a lo que hace al arbolado público, al cuidado, a poder ir mejorando, hemos hecho hace poco, hemos establecido un procedimiento de endoterapia vegetal que tiene que ver con el cuidado de las tipas, de poder ir haciendo prácticas novedosas también, de mejorar el arbolado, no solamente la peste, sino también nutricionalmente, se está trabajando en lo que hace en la recolección de residuos, es mucho más eficiente, la verdad que hay un gran trabajo, Emilio tiene siempre pensando en una planificación y llevándolo a una ciudad moderna y automatizada como él dice. ¿Se han adaptado bien las tipas al clima de San Juanino? Es difícil porque son una especie que no es autóctona y tienen una peste que en la calle La Prida, si lo habrás visto, hasta Mendoza, generan una mucosa negra que termina pegándose en el piso y generándose también un mal olor, entonces en esto hemos trabajado ya no en fumigar como se hacía antes por afuera, sino trabajando directamente en el tronco poniendo la insecticida correspondiente y poniendo los nutrientes para sanear desde el tronco lo que tiene que ver con la peste y con la nutrición del árbol. ¿Y los árboles que se colocaron en la peatonal que no sé qué especies son se han adaptado también? Está perfecto, van evolucionando correctamente la verdad que tenemos nosotros un permanente senso y control de los árboles de la peatonal así que no, van bien y hoy estarán dando ya sus flores floreciendo correctamente como es este tipo de especies. Perfecto, Javier, muchas gracias por la visita ha sido realmente enriquecedora porque bueno son temas que por ahí no se tratan demasiado que no se visibilizan demasiado pero que sí son de una gran importancia nada más y nada menos que temas ambientales por ejemplo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Bueno, gracias Javier Rodríguez Secretario de Ambiente de la Municipalidad de la Capital el tema abordado entonces aquí en el piso de Telo 35 nos vamos a ir ahora a Jorge Pareda para la continuidad